Padeando estrellas en madrugadas Cuando aclara el amanecer Luchando a diario cada jornada Por la familia que ni me ve Luchando a diario cada jornada Por la familia que ni me ve Con sol de frente que me chusea O con escarchas he de seguir Porque la trilla va rápida Se apuro el flete para rendir Porque la trilla va rápida Se apuro el flete para rendir Ser camionero es mi destino Ardear caminos en soledad Reviso aceite y agua cubiertas Se apuro el mate para arrancar Reviso aceite y agua cubiertas Se apuro el mate para arrancar El pollo es bien largo y curvo Pero el ramallo es muy empinado Poner primero a la dura cuesta Lugar riesgoso para andar tirado Poner primero a la dura cuesta Lugar riesgoso para andar tirado A los horreros o cazamberos Que al Uruguay lo conocen bien Cuidando los frenos en la bajada Larga y sinuosa del Valle de N Cuidando los frenos en la bajada Larga y sinuosa del Valle de N Ser camionero es mi destino Ardear caminos en soledad Reviso aceite y agua cubiertas Se apuro el mate para arrancar Reviso aceite y agua cubiertas Se apuro el mate para arrancar Pero que lindo ser camionero Andar las abbras y ser feliz Anar las abbras y ser feliz Para los cigranos gananoo asfalto Vamos a la ruta de mi país Palos y granos, gana o asfalto Vamos a la ruta de mi país Los arreceros y los lecheros Vamos a la ruta de mi país Los verduleros y los truteros Vamos a la ruta de mi país Los borrajeros, los arroceros Vamos a la ruta de mi país Los areneros, los borrajeros Vamos a la ruta de mi país Vamos a la ruta de mi país ¡Gracias!